Job no veía a Dios detrás del sufrimiento Porque cuando estás en el sumo del dolor, en la cúspide de la aflicción Tú piensas que Dios ya no está ahí Hay un momento en que dice se olvidó de mí En la prueba tenemos muchas preguntas Es humano, no todo lo puedes en un momento dado confesar Como espiritualmente que sí, que bendición Porque es humano el dolor, es nuestra naturaleza Lo que uno puede entender de las escrituras Es que las aflicciones nuestras Dios las convierte en sus oportunidades Para bendecir nuestras vidas Para mostrar su poder a favor nuestro Aleluya Les repito esto Nuestras aflicciones Dios las convierte en sus oportunidades Para mostrar su poder a favor nuestro y para bendecir nuestras vidas El día que Job entendió que Dios tiene el poder para vencer sus problemas Dios derrotó ese problema y le devolvió al doble la bendición Aleluya Aleluya Ahora entiendes la escritura mi poder se perfecciona en la debilidad Por eso dice Pablo me gozo en las debilidades Me gozo en las afrentas y en las aflicciones y en mis necesidades y persecuciones En mis angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte Pero vine a decirte a ti que como Dios sacó a Job Dios te va a sacar de esta aflicción Aleluya Dios no hace acepción de personas Está escrito aquí esto por ti Así que hoy anuncio que habrá un final para tu aflicción Habrá un final para tu aflicción Si hay un final para esto Lo segundo que vine a decirles es que el diablo no puede tocarte sin el permiso de Dios No te puede tocar El mismo Job, el mismo Satanás lo dice Está ese texto en la escritura en que Satanás le dice al Señor No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene No le has puesto protección dice otra versión Tú le pusiste un muro de protección a él A él y a su casa y todo lo que tiene Ese muro está alrededor tuyo Ese muro está alrededor de los hijos de Dios Y el diablo no te puede tocar Aleluya Pero Pero si Dios quita el muro Si Dios quita el muro porque Dios decía Job es un hombre justo Y Satanás dijo pero es que tú lo proteges Y el Señor dijo bueno le quito el muro Pero cuando Dios quita el muro es porque tiene preparado El doble de la bendición para ti El doble de la bendición Si tienes incertidumbre del futuro Si tienes miedo que viene un tiempo difícil y oscuro No para los hijos de Dios Viene un tiempo de bendición cuando acabe esta pandemia Viene un tiempo de multiplicación De provisión de bendición abundante Aleluya Aleluya Dos cosas pueden estar pasando por tu vida En el tiempo De la aflicción En el tiempo de la necesidad y del luto y del dolor O tu corazón se endurece Y vuelves atrás Entonces puede pasar en la prueba que te endurezca Que se endurezca tu corazón Porque decimos cosas que a veces no las creemos Dirás entonces pastor Que nos dice la escritura que tenemos que hacer Primero reconoce que Dios todo lo puede Reconoce que Dios todo lo puede Dios todo lo puede Dos confía en Él Aunque tú no entiendas tu dolor Confía aunque no entiendas la prueba Esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe Tres Recuerda a Behemoth y Leviatán Recuerda a esa bestia que está ahí en los penúltimo capítulo de Job Recuerda ese monstruo Seleviatán Lee con detenimiento ese pasaje Porque es algo temible lo que uno ve ahí Pero hay una frase El que lo hizo puede hacer que su espada se acerque a Él Hay uno que si lo puede vencer Aleluya Ese monstruo es como tus problemas Ese monstruo es como tu problema Tú no puedes vencerlo Hoy con el coronavirus no puedes vencerlo Pero Dios si puede hacerlo Dios si puede Aleluya